Juan García, quien fue durante dos períodos presidente del Perú, ha fallecido, según informan a esta hora, varios medios peruanos, entre ellos, radioprogramas del Perú. El presidente García estaba siendo investigado por causas de corrupción en el marco de lo que se llama el caso Odebrecht, y cuando era notificado esta mañana de una orden de detención preliminar de 10 días, él se dirige a su dormitorio, argumentando de que iba a hacer un llamado telefónico, y por causas que todavía se investigan, toma un arma y se dispara en la cabeza. Esta mañana, en el hospital donde fue atendido de emergencia, la ministra de salud del Perú había señalado que él se encontraba en coma, que había sufrido tres paros cardiorrespiratorios, de los cuales los médicos lo habían sacado adelante, pero hace solo instantes, en medios del Perú, confirman la muerte del expresidente Alan García. Alan García fue presidente del Perú durante dos períodos, fue diputado y senador de la República del Perú, destacado dirigente del partido aprista peruano, y una de las figuras más emblemáticas de la política peruana de la última parte del siglo XX, digamos, y comienzos de este nuevo siglo.